Hola, les doy la bienvenida a la clase número 9 del curso Programación del Excel con Visual Basic para aplicaciones. Primero que todo, un gran saludo a todas y todos los suscriptores del canal. Les habla a su colega y compañero de estudio, Andrés Rojas Moncada, desde Colombia para el Mundo. Antes que nada, quiero enviar un caluroso saludo al señor Ignacio Otero de México por la donación realizada al proyecto que se imparte por este medio. Muchas gracias don Ignacio. Para comenzar, debo decir que, al igual que en la anterior clase, en esta aún seguimos tratando los elementos del lenguaje Visual Basic, pero esta vez, iniciamos con la parte 6 que tiene que ver con los arreglos mejor conocidos como arrays o también como vectores y matrices. Por otro lado, le pido al estudiante o espectador de la clase que se ubique cómodamente en su sillón o silla y observe muy concentradamente lo que trato de comunicarle, ya que al principio este tema causa un poco de confusión, pero una vez conocido, le aseguro que será relativamente fácil de dominar. Por ende, la presente clase tendrá un alcance delimitado por las siguientes sesiones. Definiciones y conceptos generales, declaración de arreglos, declaración de arreglos dinámicos y algunas funciones para trabajar con arreglos. Es bastante tema para un video tutorial, lo sé. Por esta razón, le pido amablemente que preste atención a toda la clase antes de que se plantee cualquier conjetura, ya que si lo hace, quizás pueda caer en el error de equivocarse y fijar en su intelecto, conceptos erróneos que lo llevarán a malinterpretar toda la información aquí expuesta. Por consiguiente, comencemos. Bueno, para empezar, tengo que decirle que hasta aquí, hasta la clase número 9 o lo que llevamos del curso, solo hemos visto la manera de declarar y trabajar con variables sencillas, es decir, con variables que almacenan un determinado valor que corresponde a un determinado tipo de dato, bien sea predefinido por Visual Basic o definido por el usuario. En pocas palabras, solo hemos trabajado con variables que almacenan un solo valor en un momento dado durante la ejecución de un procedimiento Visual Basic. ¿Y por qué le digo esto? Simplemente porque quiero introducirlo de a poco al concepto de arreglo en Visual Basic para aplicaciones. Por esta razón, quiero que comprenda que un arreglo es también conocido bajo el nombre de Array, el cual es un concepto muy difundido y utilizado en muchos lenguajes de programación de alto nivel, incluyendo Visual Basic para aplicaciones. De modo que cuando yo me refiera a Array o arreglo en esta o en clases posteriores, me estaré refiriendo al mismo concepto, y usted debe entender que le digo esto solo para que lo sepa y vaya gestando sus bases como futuro programador. Sin embargo, si intentamos definir el término de arreglo de manera simple, podemos decir que un arreglo es una variable que almacena un grupo de elementos del mismo tipo, que posteriormente pueden ser accedidos mediante el nombre de esa variable. Algo muy sencillo, pero la verdad si lo definimos más concretamente, podemos reducir el término a lo siguiente. Un arreglo es un conjunto de elementos del mismo tipo que tienen un nombre común. Con esto me refiero a que un arreglo es simplemente una variable que puede almacenar más de un valor en un momento determinado durante la ejecución de un procedimiento Visual Basic. Por ejemplo, suponga que usted necesita almacenar el nombre de cinco empleados de su nómina para realizar la generación de un reporte que indique las prestaciones que cada uno de ellos posee. Entonces, una posible solución sería crear cinco variables de tipo string o cadena para que nos almacenen dichos nombres, como está indicado en el ejemplo 1 de la filmina. Claro está que con el conocimiento que hasta ahora tenemos es lo más probable y factible que hagamos. Pero si usamos un arreglo, entonces escribiremos algo muy parecido a lo que está expuesto en el ejemplo 2 de la filmina, donde utilizamos un vector que contiene cinco elementos que nos permiten almacenar los cinco nombres de los empleados. Observe entonces cómo un arreglo es una variable que puede almacenar un grupo de elementos del mismo tipo bajo un nombre común, es decir, un solo nombre. Fíjese que declaramos una variable de tipo string o cadena de manera normal, es decir, utilizando la palabra clave dim y especificando el tipo de datos. Pero además de eso, ahora hemos dispuesto que la variable contenga cinco sub-elementos, los cuales los especificamos mediante el uso de los paréntesis y un número de índice que va contenido allí. Ahora simplemente, para asignar valores o cadenas a nuestra variable, que es ahora un arreglo, lo que debemos hacer es especificar el número de índice y asignarle el valor. Mejor dicho, para asignar valores a un arreglo, debemos especificar el nombre del arreglo y además especificar entre paréntesis el número de índice al que se le va a asignar el valor, como está dispuesto en el ejemplo 2 de la filmina. Intuya pues, como cada índice del arreglo es un sub-elemento de la variable que hemos creado y a la que hemos dispuesto con cinco sub-elementos, empezando obviamente desde cero. Por otro lado, si usted quisiera acceder a los elementos de un arreglo, entonces debería especificar el nombre del arreglo y entre paréntesis especificar el índice, de modo que para acceder al primer elemento, usted debe especificar el índice de cero como primer valor del arreglo, el índice de uno como segundo valor del arreglo y así sucesivamente. Ahora bien, observe que anteriormente llamé vector al arreglo cuando explicaba el concepto de array. Esto nos trae a la segunda parte de la definición de los conceptos generales que usted debe conocer en cuanto a este tema. Por tanto, sepa usted que los arreglos se dividen en dos grupos bien definidos, los vectores y las matrices. Sin embargo, un vector no es nada más que un arreglo que contiene una sola dimensión, ya que por el contrario una matriz es un arreglo que contiene dos o más dimensiones. Por ejemplo, observe que en la filmina han aparecido tres sencillas expresiones que declaran tres arreglos vectores que poseen diferentes límites de almacenamiento. Es decir, el vector nombre tan solo puede almacenar cinco elementos dentro de sí, el vector sector tan solo puede almacenar diez elementos dentro de sí y por último el vector valor almacena 101 elementos dentro de sí. Intuya pues como la única dimensión con que cuentan los vectores se define mediante el uso un subíndice que delimita el límite superior del vector, asumiendo a última instancia que el límite inferior comienza siempre desde cero. Por tanto, es válido decir que un vector puede almacenar un elemento adicional que el que especifica su límite superior al momento de declararlo y que puede ser atribuido única y exclusivamente cuando no se define el límite inferior de dicho vector, ya que como podrá imaginar, el elemento cero también hace parte de los elementos de ese arreglo de una dimensión. Por otro lado, aprecie que ahora se presentan ejemplos de matrices, es decir, arreglos de dos o más dimensiones. Sin embargo, note que ahora las expresiones de declaración de matrices utilizan dos y tres índices delimitados respectivamente por comas, los cuales especifican la cantidad de dimensiones que contendrá el arreglo matriz. Es decir, cada índice delimitado por una coma especifica una dimensión que contendrá la matriz. Por ejemplo, la primera expresión declara una matriz de dos dimensiones llamada números. Fíjese que la primera dimensión puede almacenar cinco elementos y la segunda de igual forma también puede almacenar otros cinco elementos. Es decir, si empezamos a contar desde cero hasta cuatro, obtendremos cinco elementos por dimensión. Pero ojo con esto, no vaya a pensar que esa matriz tan solo puede almacenar diez elementos en total, ya que así no funcionan los arreglos en los lenguajes de programación. Dicho de otra forma, si usted quiere saber el número total de elementos que puede almacenar una matriz, debe primero identificar cuántos elementos almacena cada dimensión y luego multiplicar entre sí los valores máximos de cada dimensión. Con lo cual, si analizamos la primera declaración de matriz de nuestro ejemplo, encontraremos que ésta puede almacenar 25 elementos, ya que al multiplicar los elementos máximos por dimensión entre sí, obtendremos 25. Es decir, cinco elementos de la primera dimensión por cinco elementos de la segunda dimensión. Si continuamos, observe ahora cómo la segunda expresión declara de igual forma una matriz de nombre valores, que contiene dos dimensiones, pero esta vez la primera dimensión tan solo puede almacenar tres elementos y la segunda dimensión tan solo puede albergar cinco elementos. Es decir, nuestra matriz llamada valores puede almacenar en total 15 elementos dentro de sí, que es el resultado de multiplicar tres por cinco, que son respectivamente la cantidad de elementos máximos que se puede almacenar por dimensión. Si eso le parece confuso, le voy a dar un truco para que comprenda mejor el concepto de matrices. Imagine que usted tiene una tabla o cuadrícula con n número de filas y n número de columnas. Entonces piense en que las filas son una dimensión de su matriz de dos dimensiones y las columnas es la otra dimensión. Por tanto, cada casilla o fragmento que cruza una fila con una columna es un elemento de la matriz. Con esto usted puede abstraer que al multiplicar los elementos máximos que puede contener cada dimensión, sirven para hallar el total de elementos que puede contener la matriz. Además, si usted imagina una matriz de dos dimensiones de esa manera, le será mucho más fácil desplazarse por ella cuando necesite recuperar valores que contengan los elementos de dicha matriz. Por último, observe la tercera expresión que nos muestra la declaración de una matriz de tres dimensiones. Fíjese que esta vez la matriz puede albergar 100 elementos por dimensión, es decir, en total un millón de elementos ha de contener esta matriz de tres dimensiones llamada mi matriz. Si usted quiere, ahora puede imaginar esta matriz no como una cuadrícula sino como un cubo, donde cada eje del mismo es una dimensión. Por tal motivo, obtendrá lo que se denomina una matriz en 3D, y cada segmento contenido dentro del cubo es un elemento de la matriz. Intuya pues cómo un arreglo, ya sea vector o matriz, puede almacenar muchos datos dentro de sí, y si lo analizamos de otro modo, veremos cómo un arreglo nos permite almacenar información del mismo modo en que lo haríamos con una multitud de variables, obviamente si así quisiéramos representarlo y desarrollarlo. Por otro lado, analice cómo en el último ejemplo visto reemplazamos prácticamente un millón de variables de tipo integer con una matriz que puede contener un millón de elementos. Es factible, ¿verdad? Y además muy práctico. Imagínese declarar un millón de variables a mano, nos daría túnel carpeano. Bueno, yo sé que usted ya comprendió el concepto de arreglo o array, y además de eso, sabe definir perfectamente qué es un vector y qué es una matriz. Pero no se indisponga si en este apartado trato de explicarle algo similar a lo que acabo de decirle hace un momento, ya que quizás pueda encontrar algo nuevo que le sirva en el futuro, cuando programe sus propios aplicativos. Para comenzar, debo decirle que en este apartado voy a intentar explicarle la manera correcta de cómo declarar arreglos en Visual Basic para aplicaciones. Es decir, le voy a decir el cómo y el por qué de la declaración de vectores y matrices en Visual Basic. Para comenzar, ya le había mostrado algunos ejemplos que detallaban la manera de declarar arreglos en Visual Basic. Como podrá imaginar, esta manera de declaración es algo compacta y muchas veces confusa, ya que no sabemos con seguridad los límites de cada dimensión de nuestro arreglo. Sin embargo, de lo que podemos intuir de este tipo de declaración es la manera en cómo se asemeja a la declaración de una variable normal. Con esto me refiero a que se usa del mismo modo la palabra clave DIM para iniciar la declaración de una variable, y por otro lado, note que esta declaración también asocia un tipo de dato específico a nuestro arreglo. Como le decía, esto es muy parecido a declarar una variable. Pero lo que quiero que comprenda de momento es cómo también se puede usar las palabras claves Private y Public para declarar un arreglo que puede ser privado o público, respectivamente. Dicho de otra manera, declarar un arreglo en Visual Basic es igual que declarar una variable normal. Se puede hacer a nivel de procedimiento, a nivel de módulo o bien públicamente, y además cada arreglo declarado debe ser asociado a un determinado tipo de dato. Estas son las pautas iniciales, pero si queremos ser más precisos, esta es la manera correcta de declarar un arreglo. Fíjese que en cada arreglo declarado, ya sea vector o matriz, hemos especificado el límite inferior y el límite superior de cada dimensión de cada uno de los arreglos respectivamente. Intuya cómo, para las expresiones que declaran los vectores, los límites delimitan la única dimensión que contienen, y por otro lado, observe cómo las dos declaraciones tienen el mismo efecto, el cual es declarar un vector que contiene tan sólo 10 elementos. Por lo tanto, usted está en la total libertad de elegir el modo con el que se sienta más identificado, pero lo único que le aconsejo es que siempre establezca los límites inferior y superior de su arreglo. Ahora, si observa las expresiones que declaran las matrices, podrá intuir que son exactamente iguales que las expresiones que declaran los vectores, pero ahora lo único que varía es que en las matrices se declaran dos o más dimensiones, separando por comas los límites inferiores y superiores de cada dimensión. Intuya además que las dos expresiones que declaran las matrices tienen el mismo efecto, es decir, ambas declaran una matriz de 100 elementos en un arreglo 2D, pero también se puede dar el caso que se declare en un arreglo 3D. Que no lo confundan mis palabras, si quiere pause el vídeo y analice con detenimiento lo que se presentan en las diferentes expresiones, con esto usted puede sacar sus propias conclusiones. De momento vayamos al Excel para que veamos unos cuantos ejemplos. Antes de comenzar, observe que me encuentro ubicado dentro del archivo de Excel que yo he diseñado para usted. Esto con el único fin de que siga la clase mientras la observa. Por tanto, si usted gusta, puede optar por descargar el presente archivo. El enlace se encuentra disponible en la descripción de este vídeo. Por otro lado, observe que me he ubicado dentro del módulo del editor de Visual Basic llamado Declarar Arreglo 1. En él, he escrito tres sencillos ejemplos que nos mostrarán la manera de cómo operar con arreglos. Sin embargo, quiero dejar claro al apreciado participante de esta clase que todos los ejemplos aquí mostrados no constituyen casos útiles, sino por el contrario, son meramente ilustrativos, ya que es una de las formas más simples para que se entienda la dinámica en el trabajo con vectores y matrices. Pero no se preocupe que durante el curso dedicaré mucho material útil y práctico al trabajo con arreglos, donde usted verá aplicaciones realmente excepcionales. Bueno, para comenzar, dedique unos cuantos instantes a observar el procedimiento llamado ejemplo 1. Aprecie cómo éste en su primera línea de código declara un arreglo vector llamado mi vector 1. Fíjese cómo se ha utilizado la construcción completa que especifica el índice con el límite inferior y el índice con el límite superior para establecer la cantidad exacta de 5 elementos de tipo Steam dentro de la regla. Sin embargo, note cómo esta declaración es bastante similar a una expresión que se utiliza para declarar una variable normal. Pero lo único que la diferencia de una de este tipo es que aquí se han dispuesto entre paréntesis dos índices separados por la palabra clave tú. Intuya, pues, cómo los dos índices establecen lo que se conoce como dimensión. Por tanto, aprecie que el índice de la izquierda delimita el límite inferior de dicha dimensión y el de la derecha el límite superior de esta última. Por otro lado, si continuamos, observe que las cinco instrucciones de asignación que se ubican justo después del segundo comentario del procedimiento asignan a cada uno de los cinco elementos del vector cadenas que hacen referencia a nombres de personas. Fíjese que para asignar valores a cada elemento particular del vector es necesario utilizar el nombre de dicho vector y especificar entre paréntesis el elemento con un índice que debe estar comprendido dentro de los límites del vector. Con esta especificación y con el uso del signo igual se pueden asignar valores a cada elemento de un arreglo, ya sea vector o matriz. Posteriormente, si analiza las cinco instrucciones de asignación que se encuentran justo después del tercer comentario del procedimiento, se dará cuenta que ahora se volcó el contenido de todo el arreglo en celdas independientes de la hoja de Excel. Sin embargo, fíjese que del mismo modo se utilizó el nombre del vector y entre paréntesis se calificó con un índice cada elemento particular de este último. Pero recuerde una cosa, y aunque le parezca que soy muy repetitivo, usted debe entender que los índices que coloqué dentro de los paréntesis para especificar un elemento particular dentro del arreglo, deben estar comprendidos dentro de los límites inferior y superior que utilizo al momento de declarar dicho arreglo. Ejecutemos el procedimiento y vayamos a la hoja de Excel para ver lo que sucede. Ahora imagine que usted tiene un arreglo vector que contiene 10.000 elementos y que necesita llenarlo y vaciarlo como lo hicimos en el procedimiento anterior. Me imagino que pensará que hacer eso es una tarea ardua y dispendiosa, y la verdad que sí lo es. Esto nos lleva al segundo ejemplo contenido dentro del presente módulo, el cual, como podrá intuir, se llama ejemplo 2. Pero antes de comenzar la explicación, debo decirle que aunque no hemos siquiera pisado el tema de los bucles, una de las maneras más eficientes de llenar y vaciar arreglos es usando desde luego construcciones conocidas como bucles, las cuales veremos en posteriores clases de este curso. Pero aún sin haber visto estos conceptos, me atrevo en la presente clase a inducirlo en uno de ellos. Por lo tanto, usted debe saber con premeditación que la construcción de bucle predilecta para trabajar con arreglos es la construcción conocida como Fortunex, la cual se convierte en una herramienta potente ya que del mismo modo utiliza un índice para recorrer sus ciclos y que en concordancia dicho índice se puede utilizar para pasar como parámetro al índice del arreglo. Bueno, si mis palabras son aún más confusas, no se preocupe, veamos el ejemplo y fijemos el conocimiento en nuestro intelecto. Como podrá observar en el ejemplo 2, hemos declarado en la primera línea un arreglo vector llamado mi vector 2. Este contiene 20 elementos en una única dimensión. Además, fíjese que el arreglo está asociado a un tipo de dato long, lo que quiere decir que almacenará números enteros largos. Hasta aquí no hay nada anormal, pero si continuamos, observará que luego declaramos una variable de tipo integer llamada i, que nos servirá para controlar los ciclos del bucle for to next, ubicado líneas abajo de esa declaración. Antes de continuar, observe una vez más la gran similitud que existe en una declaración de una variable normal y una declaración de un arreglo. Créame si le digo que no podía dejar pasar esta oportunidad para mencionárselo. Bueno, si proseguimos, fíjese que después del único comentario que existe en el procedimiento, se abre un bucle que recorre 20 ciclos controlados por la variable i, que se utiliza como contador de dicho bucle. Aprecie cómo el ciclo se inicializa con 1 mediante el uso de la variable contador i, que luego de ejecutar lo que existe en el interior de dicho bucle, pasa al siguiente ciclo incrementando en 1 dicha variable, mediante el uso de la sentencia next i. Note cómo el bucle rompe cuando las variables contador i es mayor que 20, o lo que es lo mismo, cuando dicha variable es mayor o igual a 21. Bueno, sin embargo, entienda que esta clase no va dirigida a explicarle los bucles, por tanto, no se preocupe si no entendió lo que le dije, ya que dedicaré posteriores tutoriales para detallar este tema. Obviamente, usted debe comprender que hice mención a esto, pues una de las maneras de utilizar eficientemente los arreglos es con el uso del bucle for to next. Pero bueno, continuemos. Ahora, lo que en verdad quiero que detalle y analice profundamente, es cómo usamos la variable contador i del bucle para pasarla como argumento al índice del arreglo vector que hemos declarado. Fíjese cómo la variable contador i en todos los momentos del bucle tiene un valor diferente, pero además aprecie cómo dicha variable nunca se pasará con un valor que no esté dentro de los límites inferior y superior del arreglo. Con esto, usted podrá tener la plena seguridad que su vector se llenará en cada elemento dentro de los cuales usted lo declaró, y obviamente, estos se llenarán con el valor que usted disponga. En este caso, yo llené todo el arreglo con valores cuyo resultado se obtienen de multiplicar la variable contador i del bucle consigo misma, respectivamente para cada ciclo del bucle. Algo que no describe una tarea útil, pero entienda que lo hice con fines ilustrativos. Fíjese que la ventaja de utilizar el bucle fortunes es que nos permite utilizar su contador, pero además nos deja operar dentro de los límites de nuestro arreglo, haciendo ciclos exactos que van desde el límite inferior y el límite superior del mismo. Por otro lado, si continúa examinando el procedimiento, notará cómo hemos vuelto a utilizar e inicializar líneas abajo la variable contador i en otra construcción, fortunex, que desde luego va de 1 a 20. Pero esta vez, esto lo hacemos para vaciar nuestro arreglo. Fíjese una vez más cómo usamos la variable contador i para pasarla como argumento al índice del vector, pero además note también que dicha variable contador i es utilizada adicionalmente para recorrer un rango de celdas que son calificadas mediante la propiedad cells de un objeto worksheet que nos retorna a última instancia un objeto de tipo range, que hace referencia a las celdas que comprenden el rango b1, b20. Fíjese cómo la propiedad cells del objeto worksheet que retorna un objeto range en cada instante recibe como argumento de fila la variable contador i que incrementa cada vez que se realiza un ciclo. Por ende, con esto nos aseguramos que se inserte cada valor del arreglo en una celda diferente. Sencillo, ¿verdad? Pero ejecutemos el procedimiento y veamos lo que realmente sucede. Por último, para culminar con los ejemplos de este módulo, analicemos el procedimiento llamado ejemplo 3. Esta vez, aprecie cómo declaramos en la primera línea de código una arreglo matriz de dos dimensiones, que son exactamente iguales y que van de 1 a 10 respectivamente. Por lo tanto, usted debe intuir que dicha matriz puede contener hasta 100 elementos, los cuales se producen como resultado de multiplicar los límites superiores de cada dimensión. Esto ya se lo había dicho y no lo voy a volver a explicar. Por otro lado, note cómo la matriz con nombre mi matriz se asocia a un tipo de datos integer que almacenará datos numéricos enteros. Sin embargo, fíjese que esta no es la única declaración que hemos realizado en el presente procedimiento, ya que como podrá observar, hemos declarado tres variables adicionales que nos servirán como contadores y acumuladores de dos bucles fortunex, que dispusimos en forma anidada para rellenar y vaciar nuestro arreglo. Note cómo las variables llamadas j e i nos sirven como variables contadores de los dos bucles anidados fortunex, pero además de ello, aprecie cómo la variable n se inicializa con un valor de 1 y luego se utiliza dentro del último bucle de la primera construcción anidada para asignar valores a los respectivos elementos de la matriz. Por otro lado, tenga en cuenta que dicha variable n se incrementa cada vez que se cumple un ciclo dentro del último bucle de la primera construcción. Sin embargo, analice cómo el primer bucle que es controlado por la variable contador i ejecuta 10 ciclos y además ejecuta todo lo que existe dentro de él, es decir, ejecuta otro bucle de 10 ciclos más, que en este caso es el que está controlado por la variable contador j, que a su vez ejecuta dentro de él la instrucción de asignación que rellena la matriz y acumula la variable n con el valor de 1, cada vez que pasa por allí. Literalmente hablando, esto corresponde a realizar 100 ciclos continuos antes de proseguir con la ejecución del procedimiento. Intuya pues cómo se hace necesario implementar dos bucles de manera anidada y no uno que vaya de 1 hasta 100. Esto es debido ya que nuestra matriz contiene dos dimensiones, por lo que se hace absolutamente necesario controlar con dos variables contadoras los dos índices que referencian cada dimensión y que en última instancia son pasados como argumentos de índice a la regla. Para que comprenda mejor esto, imagine que tiene una cuadrícula de 100 segmentos, es decir, un cuadrado de 10 filas por 10 columnas. Ahora piense que para rellenarlo usted comienza colocando valores a lo largo de la primera columna y una vez agotado los 10 espacios de la primera columna, pasa a la segunda y luego a la siguiente y así sucesivamente hasta agotar todos los 100 elementos. Fácil, ¿verdad? Pero si aún no da pie con bola, le aconsejo que analice con lápiz y papel cada ciclo de los bucles a medida que aumentan los valores de las variables contadoras. Con esto concluirá que todo lo que he dicho es totalmente cierto. Si continuamos, podrá darse cuenta que la segunda construcción anidada de bucles Fortunex hacen exactamente lo mismo que la primera, pero esta vez utilizamos dicha estructura para vaciar el arreglo matriz en un rango de celdas de la hoja de Excel. Suponga entonces que la instrucción de asignación que está contenida dentro del último bucle Fortunex utiliza las variables contadoras de ambos bucles para especificar las celdas en donde deben vaciarse cada uno de los elementos matriz. Es decir, fíjese que usamos la propiedad sales de un objeto worksheet para que retorne un objeto de tipo range, el cual comienza desde la fila 1 y la columna 4 y va incrementándose filas abajo por la columna y luego de asignar 10 elementos de la matriz, salta inmediatamente hacia la columna que se ubica justo a la derecha de la columna 4, es decir, a la columna 5 y comienza nuevamente desde la fila 1, posteriormente salta a la 6 y así sucesivamente hasta completar 10 columnas. Ejecutemos el procedimiento y vayamos al Excel para observar lo que sucede. Como conclusión de este procedimiento, usted debe comprender que cuando se trabajan con arreglos de dos o más dimensiones, es decir, matrices, usted debe utilizar un bucle anidado por cada dimensión que contenga su arreglo, de manera que con cada variable contador de cada bucle usted pueda controlar el índice de cada una de las dimensiones con que cuenta su arreglo matriz. Sin embargo, en la vida real, y le digo esto por experiencia, nunca se suelen utilizar arreglos de cuatro o más dimensiones, es decir, las máximas dimensiones que se utilizan son tres y no más. Listo, ahora le voy a enseñar algo más. Para ello, abramos el módulo llamado Declarar Arreglo 2. Hagámoslos. Fíjese que dicho módulo solo contiene un único procedimiento de nombre Ejemplo 4. Además, note que en la primera línea de código del presente procedimiento se ha declarado un arreglo de una dimensión llamada otro vector, el cual se le ha asociado un tipo de datos integer o entero. Pero lo que en verdad quiero que analice es la manera que he utilizado para declarar dicho arreglo vector, es decir, la manera compacta que involucra sólo el límite superior de la única dimensión que este arreglo posee, intuyendo entonces que el límite inferior se supone y se establece automáticamente en cero, dando como resultado que el vector contenga seis elementos dentro de sí. Sin embargo, aprecie que si ejecuto el procedimiento no pasa nada, ya que sólo estoy rellenando el vector con seis valores diferentes con cada una de las instrucciones de asignación que se han dispuesto para este fin. Es decir, no existe volcamiento de los datos del vector porque no se ha proporcionado las demás instrucciones de asignación. Hagámoslo y veamos. Fíjese que si ahora coloco la expresión reservada de Visual Basic conocida como OptionBase al principio del módulo y la especifico en uno, entonces al ejecutar el procedimiento el compilador hace saltar un error que especifica claramente que un índice está fuera del intervalo. Hagámoslo. Como se dará cuenta, este mensaje de error es mostrado ya que la expresión OptionBase especificada en uno hace que el límite inferior de cualquier arreglo de ese módulo, ya sea vector o matriz, que esté declarado de forma compacta o dicho de otra forma, cuando el límite inferior no se declara de forma explícita, éste se inicialice automáticamente en uno y no en cero como se supuso en primera instancia. Por tanto, al ejecutar nuevamente el procedimiento, el compilador detecta automáticamente que existe una instrucción de asignación que trata, y valga la redundancia, de asignar un valor a un arreglo cuyo índice no está contemplado en dicho arreglo. Mejor dicho, la expresión OptionBase especificada en uno hace que cualquier arreglo inicie su límite inferior con el valor de uno, obviamente cuando dicho arreglo se declara de forma compacta o cuando se declara utilizando solamente el límite superior para especificar una dimensión de este último. Por tanto, si hacemos clic en el botón de purar de dicho mensaje de error, el compilador automáticamente señala la línea de código que contiene el error. Hagámoslo. Simple pero elegante, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya se me ha ido la mano con el tiempo de esta clase, por tanto le pido disculpas ya que me voy a tomar la libertad de realizar otro tutorial que continúe con dicha clase, así que sin más preámbulo, busque la continuación de la clase número 9 en mi canal de YouTube, donde continuaremos haciendo uso de las filminas de la presentación y no la hoja de cálculo en donde estoy ubicado actualmente. Además, quisiera pedirle algo antes de terminar el video 1 de la clase 9. Si está a su alcance, no olvide calificar el contenido del material pinchando la manito arriba de este video. Con esto, usted permitirá que esta y otras clases más lleguen a muchos otros usuarios que como usted están aprendiendo de manera gratuita a operar con Excel de modo avanzado. Así que no lo olvide y de antemano, muchas gracias. Bueno, nos vemos en el video 2 de la clase 9. Chao.